¿En qué clase de reino de la indiferencia vivimos para que este hombre pase los días enrejado y semiabandonado a pesar de su evidente y grave condición de salud mental? Y es que parece una película de terror, pero es real. Hace más de tres años, este hombre de nacionalidad china vive en esta casa ubicada en San Borja, donde el infierno de sus desesperados gritos lo viven tanto él mismo como sus vecinos. Quienes viven en este vecindario señalan que antes de que este perturbado hombre llegara a esta vivienda, enrejaron cada ventana y puerta. Hoy, la casa es una cárcel de la que solo sale para ponerse en riesgo tanto a él mismo como a quienes lo rodean, que temen también por su propia seguridad ante los constantes gritos y amenazas contra su propiedad. Según los vecinos, el hombre vive solamente con una señora mayor que no habla español, presuntamente su abuela. Según dicen, sus padres solo aparecen para dejar comida. Lo que nosotros estamos denunciando es un maltrato hacia su persona. Lo que él necesita es un tratamiento. Y nosotros lo que queremos, y hemos incluso a veces hablado con el papá y le hemos pedido que por favor se haga cargo de su hijo, que si no lo interna en un lugar, al menos que lo lleve y que le den una medicación apropiada. Un tratamiento, tiene que darle un seguimiento, hacerle un seguimiento y con eso que el médico lo vea, pues no. ¿No? Porque hay que tratarlo. Durante tres años y ante la ausencia de alguien que se haga cargo del joven, los vecinos han pedido ayuda incansablemente a las autoridades. Pero como la salud mental en nuestro país no es tomada en serio, la pesadilla no tiene cuánto parar. Hemos asistido hasta las últimas instancias, comisaría, municipalidades, defensoría. Hemos enseñado videos, hemos enseñado, hemos hecho denuncias, hemos hecho de todo, de todo, de todo, de todo. Y nadie viene a preguntar por la salud de este hombre, por cómo está. No, 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 nadie viene, nadie viene. La municipalidad vino a ocuparse, sí, del tema de la bulla, ponerle una multa porque hace ruidos molestos, pero en el caso de salud definitivamente nadie se ha hecho cargo. Esta historia se suma a la interminable lista de casos extremos extremos de problemas de salud mental que se viven en el país. Y como si fuera un tema de mínima importancia, el sistema de salud mental en el Perú es aún precario. En todo Lima existen nada más tres centros públicos especializados en salud mental. Uno es el Arco Herrera. Además, en todo el Perú existen solamente 800 médicos psiquiatras entre públicos y privados. Esto es un psiquiatra por cada 40.000 habitantes. Pero la ignorancia y poca tensión que existen en torno a la salud mental en el país no solamente ha generado esta larga lista de casos extremos, sino que ha traído consigo diversos mitos y prejuicios. El más importante, la estigmatización de las personas que padecen algún problema de salud mental. ¿Usted cree que cualquier persona que tiene un problema de salud mental es peligrosa? Sí, puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad mental. Quizás usted también lo ha pensado, pero en realidad son tan solo una ínfima minoría los casos de personas con trastornos mentales que actúan violentamente. La mayoría de los pacientes con problemas psicóticos, con problemas de patologías graves, la mayoría de ellos no son violentos. Más aún, los casos de violencia asociados a trastornos psicóticos son más bien la excepción. Además, solemos asociar los problemas de salud mental a estos casos extremos. Sin embargo, no todos los trastornos mentales tienen la misma intensidad y son bastante más comunes de lo que creemos, en especial la depresión y la ansiedad. Los problemas de salud mental y trastornos mentales son frecuentes y más visibles cada vez más en nuestro país. Uno de cada dos peruanos y peruanas va a sufrir algún problema de salud mental a lo largo de su vida, pero ocho de cada diez no llega a acceder o acudir a tratamiento oportuno. La semana pasada, Eri Ágreda, de 22 años, fue brutalmente atacada por Carlos Javier Hualpa, quien la prendió en fuego en un bus de transporte público. Muchos atribuyeron el terrorífico hecho a un asunto de salud mental, lo cual fue rechazado por la Asociación Psiquiátrica Peruana por considerar que asociar los casos de violencia con la salud mental no solo es erróneo, sino que fortalece la estigmatización contra las personas que padecen trastornos mentales. ¿Es que el tema de la violencia no se va a resolver solamente por un tema de salud mental? No, ni siquiera es el principal. Los principales problemas asociados a la violencia son estructurales, son sociales, son económicos, son morales. Cosas como el machismo, etc., hacen que muchas veces muchos hombres sientan que las mujeres son como un objeto de su propiedad. ¿No? Y lo que hacen es demostraciones de poder. No pretendamos explicar los problemas de la violencia a través de la... psiquiatrizando esto. ¿Pero qué pasa en el caso en que el delincuente efectivamente padece un trastorno mental? ¿Podría esta condición salvarlo de ir a prisión? El tema de la inimputabilidad. Muchas personas piensan que porque a un delincuente se le diagnostica un problema de salud mental, ya no va a poder ir a prisión. Esto no es así en todos los casos. En efecto, una persona solamente se convierte en inimputable por un tema de salud mental cuando padece de psicosis o esquizofrenia aguda, trastornos que impiden a la persona ser consciente de sus actos. Como se recuerda, la evaluación psicológica del agresor de A.B. Ágreda concluyó que éste era plenamente consciente de sus aberrantes acciones. Así que ya sabe, trastorno mental no es sinónimo de violencia. Casos como los de este joven no solo son excepcionales, sino que reflejan la poca seriedad que existe en torno a la salud mental en el país. Pero sobre todo, no tenga miedo de acudir a un especialista en caso no se sienta bien. No se deje llevar por prejuicios y tabúes.